Me he especializado en el Kung Fu, King Boxing, Boxeo, Cali Esgrima, en formas y he participado en combates. En Oaxaca he tenido 7 logros en torneos estatales, tengo un nacional, cuando venía yo comenzando participé en un nacional, entonces tenemos 7 logros y nada más una derrota. Pues realmente les doy una cordial invitación al arte marcial, la parte que los ayuda mucho en su desempeño físico, en su salud, emocionalmente también ayuda bastante, los invito para que practiquen este deporte, aparte les va a ayudar mucho en su defensa personal, va a aumentar su autoestima y es un deporte muy bonito, realmente practiquenlo, se los recomiendo muchísimo. Para practicarlo simplemente necesitan ganas, las puertas las tenemos abiertas, las escuelas, hay muchas escuelas aquí en el estado de Oaxaca, principalmente yo estoy en los Cantien, que significa observadores celestes. Nosotros nos encontramos en el Ricardo Flores Magón a las 4 de la tarde, por los que gusten venir estamos aquí, tenemos mucho compañerismo, mucho apoyo, aquí no hay discriminación, aquí aceptamos chicas, aceptamos chicos de todas las edades y sobre todo vamos a apoyarlos muchísimo. Es que muchos chicos vienen aquí con problemas de autoestima o porque sufren de bullying en las escuelas, no estamos hablando de que el arte marcial sea una disciplina para agredir a las personas, sino simplemente para aprender a defenderse en todo caso de cuidar nuestra integridad física. Sí, a mi mami, que la quiero muchísimo y Dios la bendiga, realmente por ella estoy aquí, ella es la que me ha apoyado muchísimo, mi familia, mis compañeros, mi maestro, muchas gracias a todos ellos por seguirme en mi camino y vamos a darle por más. Estamos rumbo a un nacional, nos preparamos para los Juegos Populares y primero a Dios nos van a ver ahí. ¡Gracias!